Buenas tardes, soy Andrés Carrasco y a continuación os voy a mostrar una hermosa finca rústica en el término municipal de Smithjord. Se trata de una finca que se levanta sobre un terreno de 74.000 metros cuadrados. Está compuesto por dos grandes parcelas, la principal que es la que vemos aquí prácticamente llana, ideal pues para tener animales o siembra y luego otra parcela separada del terreno que es de prácticamente una hectárea. La vivienda que se levanta tiene construidos 234 metros y ahora os la mostraré. Es una vivienda originalmente era una pequeña casa de campo que se fue ampliando, se ha convertido pues esto en una buena casa de 230 metros cuadrados, más piscina que ahora os mostraré. Hay que destacar pues la calidad del terreno. Es un terreno prácticamente llano, como veis ideal para siembra, ideal también para tener animales, caballos o otro tipo de animales que necesiten grandes extensiones y un pasto pues apropiado. Como podéis ver aquí la electricidad se obtiene a través de aerogenerador, aparte de placas solares y un equipo de generador de gasolina extra en caso de que la potencia bajara. Vamos a ver ya la zona más ajardinada, la zona de piscina y luego veremos ya el interior de la casa. Empezaremos por la zona de la piscina. Es una casa, también destaca lo bien comunicado que estamos. Estamos prácticamente a cinco minutos de la población de Alayor, a otros cinco minutos de la población de Esmercadal o Esmirjor. Muy bien conectados también con las playas de la costa sur. Prácticamente en un radio de seis, siete kilómetros podemos llegar a la playa de Sombou, las playas de Benigao, Santo Tomás y bueno en medio del campo pero al mismo tiempo conectados con el resto de municipios y demás. Como veis la zona ya más próxima a la casa pues ya tienen un jardín arreglado. Aquí combinan plantas autóctonas y plantas y árboles ya de gran porte que se han ido moldeando para crear un ambiente ideal. Muy bien resgordado del viento además. Tenemos la montaña que nos protege del viento norte. Y bueno, ya estamos viendo la piscina. Como veis, una gran zona de solarium para tomar el sol y disfrutar de este espacio. Muy bien resguardado además. Total privacidad. Luego aparte de todos los prados que hemos visto pues también hay pequeñas zonas de bosque. Muy bien trabajado además de manera que crean pues unos espacios pues ideales pues para pasear o para disfrutar del paisaje. Vamos a ver un poquito por aquí. Incluso hay un pequeño torrente que pasa por aquí y baja el agua cuando llueve bastante. Y nada, vamos a seguir y vamos a ver ya el interior de la vivienda. Esta zona de terraza que tenemos frente a la casa también es muy agradable, muy recogida además. ¿Lo veis? Y aquí destaca la distribución. Tenemos este pasillo aquí acristalado que nos comunica con los dormitorios. Esto crea un espacio totalmente abierto al exterior. Al mismo tiempo pues se puede cerrar y guardar de las inclemencias. El paisaje es muy bonito, muy bonitas vistas además. Y bueno, vamos a ver primeramente el salón, cocina y demás y luego vemos ya los dormitorios. Entramos por el recibidor y aquí ya nos encontramos un espacio abierto al salón. Como veis en esta otra altura destaca las vigas de madera, son antiguos postes de teléfono que se reciclaron y se usaron para darle este aire tan rústico. Otro detalle es que la casa está perfectamente acondicionada para vivir durante todo el año. Tiene calefacción, sistema eléctrico funciona estupendamente. Un sistema autónomo que prácticamente no necesita ni siquiera mantenimiento. Parte doble cristal y ventanas o silovatientes. Y seguimos, vemos ahora los dormitorios. Y bueno, empezamos ya en un dormitorio. Hay que destacar pues que son grandes habitaciones. Lo veis, con armario empotrado. Tiene dos habitaciones y dos baños. Hay que destacar que luego interiormente los baños y las habitaciones se comunican de manera que se puede aprovechar 100% el espacio. Por ejemplo, aquí tenemos un baño con ducha y aquí otro cuarto de baño con bañera. Lo veis, perfectamente equipados y con altos techos como veis con las vigas de madera. Y la habitación principal, como veis también, muy amplia. Y al mismo tiempo, pues conectada con el exterior. Este espacio, pues como veis, es un espacio muy polivalente con cantidad de formas de uso. Y sobre todo, pues muy agradable. Estamos en plena naturaleza y a través de estos cristales, en pleno invierno, cuando el tiempo no acompaña, pues podemos disfrutar de todo el paisaje y estas preciosas vistas. Y vamos a seguir, vamos a ver ya la cocina. Hay que destacar, pues detalles como, por ejemplo, este. Aquí se optó por forrar esta parte en piedra. Le da un aire muy rústico. También hay que destacar este resididor con esta escalera, con la barandilla hecha en madera de huastra. Una antigua cisterna que también domina este espacio. Y aquí entraremos ya en la parte más antigua de la casa. Antiguamente, pues esto era una pequeñita casa de payés, que fue a raíz de esto lo que se pudo ampliar. Aquí, como veis, el techo ya es diferente. También los suelos y demás acabados. Pero igualmente disfruta de muchísimo carácter, ¿no? Tenemos esta terraza con acceso a la zona de parque y jardín en que hemos estado. Y desde aquí disfrutamos de unas preciosas vistas a todo el paisaje que tenemos aquí alrededor. Otro detalle que no he comentado, que comento ahora, es que la casa se puede ampliar. Se puede ampliar hasta un 30% más. Incluso hay un proyecto de ampliación para crear dos habitaciones más y dos cuartos de baño. Y volvemos a entrar por aquí y ya vemos, volvemos a empezar en este espacio. Esto es la antigua cocina de la casa, que se respetó tal y como era en su momento. Pero a su vez encontramos la cocina principal, que como veis ya es una gran cocina. Con la ventana y estas preciosas vistas que tenemos aquí. Y vistas también a la terraza y al resto de espacio exterior. Y nada, y para acabar ya aquí tenemos un pequeño altillo, que es un espacio, bueno, es un poco de biblioteca y guardalibros y de documentación. Y aquí un cuarto de baño que da servicio a esta zona. Y nada más, espero que les haya gustado. Y si necesitan más información, nos pueden contactar en nuestro teléfono o correo electrónico. Gracias y hasta pronto.